Y hay también un trabajo sobre las actitudes para articular ese costado profundamente humanístico al servicio de la sociedad que la ciencia debe tener, el costado ético de la misma. Siempre digo que está bueno pensar las escuelas como centros de ciencia, de cultura, de deporte y esta es una ocasión para vivir la experiencia de la escuela como centro de ciencia. A mí va a ver que estos trabajos que hoy y mañana se van a imponer pueden construirse en proyectos, en acciones concretas, en medios para que circule conocimiento o bien pueden dar lugar a nuevos problemas, a otras preguntas, a nuevas respuestas, porque así es como avanza el conocimiento. Para cerrar, quiero parafrasear a Oscar Terán que habla del optimismo y del pesimismo. El optimismo, dice, es un sentimiento bobo, pero el pesimismo convoca la pereza intelectual. A mí me gusta la esperanza, dice Oscar Terán, porque la esperanza es aquel sentimiento de la persona que sin saber si va a conseguir el objetivo, busca los medios racionales una y otra vez para encontrarnos. Pensando en la ventaja del barco que se hunde, vinculada a la educación, en estos tiempos cumuléricos, el optimista diría, el barco no se hunde y se quedaría allí parado en la proa sin hacer nada. El pesimista tampoco haría nada, porque en realidad ve que el barco se hunde y esto bloquearía la posibilidad de pensar y de actuar. El que tiene esperanza busca el modo, no pararía, no cesaría en la búsqueda para evitar el medimiento del barco. Quiero destacar este gesto de no cesar, de no parar que encierre la esperanza. Sin dudas, esta feria es una muestra de que estamos esperanzados en que es posible buscar el modo, pensar y actuar para construir mundos posibles. mundos en los que se abren puertas al trabajo digno, al desarrollo intelectual, al cultivo del bien, de la belleza y la verdad. Aún cuando vemos que la escuela es un lugar en el que resuena la turbulencia. Damos por inaugurada la 46 fe de zona de ciencia y tecnología. Damos una cordial bienvenida a todos los investigadores y a los asesores de las perdices, a las más obéneas, a la general fotérica, a las cachas, las infetillas, punta del agua y al nando. Esperamos que se sientan como en su casa, en la que seguramente circulan los afectos. Pero además, hoy y mañana, en este lugar, esperamos también que prospere un rico intercambio de conocimientos. Muchas gracias. Pintura, extracción de pigmentos. Esto no huele a veneno. ¿Cómo actúa el aceite de oliva para no quitar las proteínas a los alimentos? Comprar, desechar, contaminar. Descubrimiento, descubriendo el camino del agua. Meteoropatías, mito o realidad. Área de Ciencias Sociales. Mi mejor amigo no es humano. Me pareció ver un lindo gatito. Sueldo versus necesidades básicas. Guelditas en el corazón. Prendete a la no violencia. Dudo hospitalaria. Una necesidad puntual, un hospital. No al maltrato, si al estudio. Al final, teníamos historia. Hernando en extinción. Información relevante, periódico escolar, al instante. SOS, alcohol en adolescentes. Alimentándonos. Escuela en acción. Ciudadanos en formación. Área de educación tecnológica. Ambientes agradables. Aromatizadores naturales. CAE. Comedero avícola eficiente. Área educación ambiental. Fila verde. 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 Fila verde.